Muchas gracias a Plan Internacional por organizar este evento, también a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, a todas las organizaciones en definitiva que hoy que conmemoramos, aunque sea el día 11, el Día de los Derechos de la Niña, pero también todos los días del año, que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sean algo que se respete en nuestro país y en todo el mundo. Yo creo que hoy venimos más a escucharos que a aprender a todas las niñas y a los niños que habéis venido. Hoy es vuestro día, hoy sois los protagonistas y las protagonistas y yo tengo muchas ganas de que pasemos a escucharos, además de que nos escuchéis vosotros a nosotras. Celebro vuestra presencia aquí, la celebro hoy y me gustaría que además fuese una presencia más constante en la política institucional de nuestro país. Me gustaría que los niños, las niñas y los adolescentes pudieseis participar más activamente, ojalá ahora con la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia sea más posible, en todo aquello que os afecta, que tiene que ver con cosas tan importantes como las que se debaten en este Parlamento, como los presupuestos generales del Estado. A mí me encantaría que los próximos presupuestos cuenten también con la voz vuestra y que vosotros y vosotras podáis participar de las cosas que afectan a las políticas más importantes que se hacen en nuestro país. Porque, como decían en el vídeo de Plan Internacional, cuando no somos visibles parece que no tenemos derechos. Cuando los niños y las niñas no sois visibles parece que no tuvieseis derecho o que no tuvieseis ni siquiera la posibilidad de participar en las políticas que os afectan. En el caso de las niñas es especialmente sangrante. Yo leía algunos de los datos como las 900 millones de mujeres y niñas que viven con menos de un euro al día o los 62 millones de niñas que no pueden ir a la escuela. Leía esos datos y, como decía la compañera socialista, sigue pasando hoy en pleno siglo XXI en todos los países del mundo. Por supuesto que también en España que las mujeres y las niñas no tenemos los mismos derechos y que las niñas, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser jóvenes, pues os veis sumidas en una doble discriminación. Y por eso es importante que sigamos peleando y que nos reconozcamos y que tengamos espacios de encuentro y días como el Día Internacional de la Niña para que nos recordemos que podemos seguir conquistando derechos y que eso es un reto por construir. No habrá derechos humanos, no habrá cumplimiento efectivo de los derechos humanos hasta que los niños, las niñas y los adolescentes no veáis reconocidos todos y cada uno de vuestros derechos. Desgraciadamente en el mundo las cosas no son de color de rosa y hablábamos de algunos problemas importantes como el matrimonio temprano forzado o la mutilación genital femenina, pero es que en España las cosas tampoco son de color de rosa. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes aquí en España está en riesgo de pobreza y todavía a día de hoy se siguen produciendo desahucios, se echan las familias de sus casas con niños y niñas y la ley permite que si son mayores de tres años puedan ir a la calle y quedarse con sus familias, esos niños y niñas, sin una vivienda. Por eso las cosas, como tampoco son de color de rosa en España, hay que seguir peleándolas y por eso yo agradezco de verdad, no solamente a Plan Internacional, sino a todas las organizaciones de infancia y a las organizaciones de la sociedad civil, a la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, a toda la gente que está luchando día a día para combatir la pobreza y la violación sistemática de los derechos humanos que se da en el mundo y que se da también, desgraciadamente, en España. Y por eso termino con esto para que el Día de los Derechos de la Niña no solamente sea el día 11, sino que sea los 365 días del año. Os agradezco especialmente vuestra pelea cotidiana. Las organizaciones de la sociedad civil, los políticos y las políticas, no conseguiremos nuestros objetivos si no estáis vosotros y vosotras empujando, si no estáis vosotros y vosotras siendo los protagonistas y las protagonistas, exigiendo vuestros derechos y exigiendo que nosotros y nosotras, los políticos y las políticas, cumplamos efectivamente con los compromisos a los que nos hemos comprometido, valga la redundancia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Muchas gracias. Aplausos Gracias.